¿Qué decimos? Hola banda, ya estamos grabando mi querido Tito y estamos desde luego saludando a toda la banda del blog ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy a gusto acá contigo con toda la banda que tenemos acá atrás Exactamente, la banda se me entera siempre me pide platicar contigo, que te salude es gente que te admira mucho Tito Lo mismo te acabo de decir recién muy agradecido por toda la gente por todo el cariño que nos brindan siempre muy agradecido a esta ciudad también que es la que hoy ha dado la oportunidad de que nosotros podamos pertenecer a este equipo Fíjate que son pocas las oportunidades de platicar con seguidores de otros clubes Tito y la mayoría, y me refiero a parte de los seguidores de Cruz Azul, admiran el juego de Tito Pache, es la verdad, se respeta Sí, pues uno es agradecido uno trata de hacer lo que uno puede dentro del campo de juego y muchas veces creo que va más con la manera de ser de uno también, de tratar de ser lo más simple posible y creo que muchas veces a la gente eso le cae bien o le gusta, así que el más agradecido soy yo que hace mucho tiempo que está en este país y jamás me han tratado mal así que todo lo contrario me he sentido muy a gusto Pues es un gusto para mí como periodista Tito la verdad tratar con jugadores como tú a veces somos un poquito incómodos en las preguntas pero es la chamba es la chamba y desde luego de parte de tu trabajo reconocerlo, reitero independientemente de la camiseta que portes un profesional que deja todo en la cancha Muchas gracias, le mando un beso grande a todos los fans del blog de Rufo Eso es todo y a los seguidores de La Máquina más seguro Nos vemos Tito, muchas gracias Gracias, chao Ahí está Tito Villa, seguidores de La Máquina lo prometimos y lo tienen aquí en el blog